Día 3 de un día, una app para clonar voces con inteligencia artificial Hoy os traigo la tercera herramienta de nuevo, súper sencilla de utilizar y gratis Para mí la de hoy es la mejor de todas Te digo cuál es, pero si te sirven estos vídeos te agradezco muchísimo que me sigas, le des like y me comentas algo bonito ahí que yo lo vea La app de hoy se llama BoxBox Simplemente te metes en la web, le das a descargar y una vez descargada podemos utilizar todas sus herramientas Pasar de un texto a una voz, cambiar la voz, clonación de voz, mejorar la calidad de un audio Incluso puedes crear desde aquí directamente las letras de tus canciones Si le das a este botón de cambiar altavoz puedes elegir la voz de muchos famosos como Taylor Swift, Batman Tienes prácticamente la que tú quieras Lo mejor de esta herramienta y por lo que me gusta tanto es que cuando generas un audio tienes un montón de opciones para generar la clonación perfecta Como cambiar la velocidad, el tono, la exageración También puedes subir archivos como por ejemplo PDFs para que lo lea con la voz de quien tú quieras Para clonar una voz de un famoso de quien tú quieras, pinchas aquí, subes archivos de audio con la voz de quien quieras clonar Importante que no tenga sonido de fondo, que se escuche la voz lo más limpia posible Funciona tanto con voces hablando como con voces cantadas Eso sí, a capela El audio tiene que durar entre 1 y 5 minutos Si no puedes evitar que tenga algo de ruido, pues le das aquí a donde pone reducir ruido Le das a empezar a clonar y en segundos ya lo tienes Le das a usar y ya podrías pasar de texto a voz o cambiar una voz por ejemplo por la tuya Hasta en canciones Nos vemos mañana con una nueva app ¡Gracias!